Pasado Luis, aquí sale la jugada de su ciudad, hay que tener cuidado donde está el chiquito del público, no lo escucho, este chiquito no lo escucho, arranca, ¡ah, maldita! ¡Pancha, pancha, toro! ¡Pancha jugada impresionante! Este es el Jaripeo Ranchero del Azo, el auténtico Jaripeo del Azo, sí señores, solamente se ocupa el bocío a caballo y estos todos enamorados. Y nuestros jinetes, sí señores, y estos jinetes están de la poca, de hace delmero, de cándido, por los misoches, sí señor, ahí estamos viendo esta salida de este toro, rapidísimo, rapidísimo, esperemos que esté bien ese toro, este es el toro, reyendo en la sangre, ahí está emplazado, señoras y señores, buscando su presa, buscando su presa, Ay, Diosito Santo, no se me confié, muchachos, no se me confié, suelta, 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 ahí está checando el terreno, está checando la jugada, este ejemplar, rapidísimo, ahí despega, ahí despega, ahí despega, ay, Diosito Santo, hombre, ¡Oh, hombre, pero estos jinetes son los jinetes! ¡Mira nada más que todo! ¡Mira nada, pinche, que brano más! ¡Más una duración, estoy esperando! ¡Mira, muy bien! A punto de caer ese lazo, Bogotero, cruzadicto de los buenos cuernos, ese cabezero, vamos a poner muchas tres, no se me vayan a confiar, en un minuto puede pasar, en un minuto, en un segundo, puede pasarlo, puede. vamos a ver ahí está pegadísimo pegadísimo a ese bogotero señoras y señores ahí en busca de que de los cuartos traseros para tirarle ese pialonador ahí está como en bajo ese enlazo bogotero para una gran cuadrilla de las sabores que se hace llamar allá la map hiciera entrar a la burger vamos a ver muchachos ese enlazo castigador ese enlazo castigador vamos a ver por poco ese enlazo por poco ese enlazo mayor ya se cerró al paso a ustedes ahora sí ahora sí ahí va ese enlazo ahí va ese enlazo al paso a ese enlazo ya se echaron ya se echaron vamos a ver muchachos ahora afloj con el poquito de ese enlazo por poquito el dejezgo no queremos que se nos ove adelante adelante así me veo están haciendo cambios de sobra señoras y señores dijo ni más paloma yo me abierto el pie Laventa el cabecero Que no me puede laventar el pie Si señor Ahí está el pedero del cuarto delantero muchachos Está el pedero del cuarto delantero Aflóquenle, aflóquenle mijo Está el pedero del cuarto delantero Aflóquenlo, aflóquenlo mijo Aflóquenlo, aflóquenlo Ahí esperemos el SMR por ahí muchachos Esperemos el SMR por ahí mijo No alejáles, no bajáles Ahí está el pedero del cuarto delantero mijo Con este velado Al paso, al paso Tenemos aquí El cuarto delantero por ahí De ese lado ese muchacho Por ahí para que le jale con confianza Al paso, al paso Ahora sí, ahora sí Vamos a ver muchachos Ahí están dando los cuartos traseros Esperemos el buen empial Ni modo, ni modo Ni modo, ese lazo no fue bueno Ahora Ay, casi, casi muchachos Y así suena la maldísima su cara Aflóquenlo poquito Está muy apretado ese lazo Aflóquenlo poquito En cuanto a la alcance Aflóquenlo poquito Para que se quede todo ¡Algo! ¡Algo! ¿Qué les digo? Que se las agarras Que le aflóquen Ahí estamos En el que es lo que es Hay que quedar en el lado muchachos Algo con madres Hay que centrarnos un poquito más A la gente que está Para que tengan más A la oportunidad Ahí viene el campo Devantar a ser pie Vamos a ver Ninguno, ninguno, ninguno ¿Qué está pasando muchachos? Pero como siempre he dicho En el último minuto Puede caer ese pie Muchachos En el último minuto Puede caer ese pie Ahí estamos Veniendo señores y señores Un todo rapidísimo Leyendo la sangre Al paso Aflóquenlo Amigo Aflóquenlo muchachos Le digo que le aflóquenlo poquito